Gracias, Ministro Silva, buenas tardes. Usted es el segundo ministro interpelado después de Maravín. Es el ministro que más nombramientos fallidos presenta por haber designado a personas con antecedentes negativos, con conflictos de intereses y con gente que no cuenta con el perfil que establece para ocupar los cargos. No me equivoco si le digo que usted por evitar un paro ha hecho tratos indebidos contra portistas informales a los cuales les puso en bandeja la cabeza de las jefas de la ATU y de SUTRAN. Les ofreció condonar las millonarias multas que tienen por las papeletas y se comprometió a ampliar por 10 años la autorización de las rutas, lo que va en contra de la política de reforma al transporte. Esos informales son los que han filtrado los documentos para que los ciudadanos conozcan su conducta impropia en un ministro de Estado. Usted ha hecho tratos con los informales que ponen como choferes de las unidades de servicio público a personas sin brevete y con multas por faltas graves que se suben a las veredas y matan a la gente. Que se pasan la luz roja y matan a la gente. Que manejan con excesiva velocidad, compiten entre ellos y matan a la gente. Y usted ha tratado con ellos como si fuera un simple tema de trabajo, de negocios, sin valorar que se trata de un grave problema de pérdidas de vidas y de dolor para las familias que no encuentran justicia ante la pérdida de un familiar. Porque los informales saben que con ministros como usted no les pasa nada y nunca asumen su responsabilidad. A diferencia de usted, señor ministro, que debe asumir su responsabilidad política por su conducta impropia en un ministro de Estado y contraria a la política de reforma del transporte. Gracias.